Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos, Gobierno de Chile. Principio de Igualdad y No Discriminación La igualdad y la no discriminación son principios esenciales que amparan a todos los seres humanos. ¿Sabías que, tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, nace en el ámbito normativo universal la igualdad de derechos como obligación de los Estados Partes de las Naciones Unidas? De acuerdo con el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En Chile, el derecho a la igualdad está amparado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos ratificados por nuestro país. El principio de igualdad sostiene que, a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos la misma dignidad y el mismo valor. La normativa de derechos humanos distingue dos tipos de igualdad, formal y sustantiva. La igualdad formal es cualquier medida pública o privada que trata a todas las personas de la misma forma, independientemente de su historia, situación o contexto particulares. Las medidas de igualdad sustantiva, en cambio, evalúan el contexto específico de la persona o grupo y los obstáculos particulares que les impiden ejercer sus derechos. Luego, buscan remover esas barreras a fin de que todas las personas gocen de los derechos humanos sin discriminación. ¿Qué es la discriminación? Si distinguimos, diferenciamos o tratamos de manera arbitraria o injustificada y ese acto menoscaba los derechos de esa persona, cometemos una discriminación. Es posible establecer cuatro tipos de discriminación, los cuales no son excluyentes y pueden suceder de forma simultánea. La discriminación directa es la restricción intencional de los derechos por razones arbitrarias. Por ejemplo, un arrendador solo acepta a arrendatarios chilenos. La discriminación indirecta se produce cuando una medida, criterio o práctica, aparentemente neutra, produce desventaja en el disfrute de derechos de personas o grupos. Por ejemplo, la falta de accesibilidad para personas con discapacidad en un edificio municipal. La discriminación estructural ocurre cuando el trato injusto responde a causas estructurales, sociales y culturales enraizados en las costumbres. Por último, la discriminación múltiple es la preferencia, distinción, exclusión o restricción de derechos por varias causas que operan al mismo tiempo. ¿Qué dice la Normativa Internacional de los Derechos Humanos respecto a la discriminación? La Normativa Internacional prohíbe la discriminación y destaca algunas categorías específicas como la discapacidad, raza, sexo, origen u otra condición social. El principio de igualdad y no discriminación implica que el Estado debe corregir las situaciones que generan obstáculos en el goce de los derechos humanos. Un caso emblemático en el que se violó el principio de igualdad y no discriminación fue el caso conocido como de la jueza Karen Atala. En él se alegó un trato discriminatorio por parte del Estado de Chile, pues en un proceso judicial perdió el cuidado personal de sus hijas a causa de su orientación sexual. En el 2001, la Corte Suprema de Justicia acogió la demanda interpuesta por el padre de las niñas, quien argumentó la orientación sexual de ella y el hecho de convivir con su compañera sentimental. Habiendo agotado todas las instancias posibles, Atala acudió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la que remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2012, este órgano responsabilizó al Estado de Chile por la violación al principio de igualdad y no discriminación y lo obligó a reparar a las víctimas y a establecer garantías de no repetición. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Subsecretaría de Derechos Humanos Gobierno de Chile